Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo espinoso. Y en esta ocasión les voy a enseñar una caja que me enviaron con plantas o mezquejes, semillas, y en el amigo Marcos que tiene su canal de YouTube que se llama Mi Huerto Terraza. Ahorita les voy a enseñar quién es. Les voy a dejar también subir para que lo sigan. Es un buen amigo. Me ha hecho muy buen amigo de él hace ya un rato. Ya tiene rato. Y me mandó de sus plantas. Me está compartiendo él. Apenas los voy a traer. Ahorita la vamos a abrir. Y sí, estoy un poquito nervioso porque son plantas. Los que estamos en este mundo pues quisiéramos tener todas las plantas que vemos. Me dijo que revisaba bien el papel. Me dijo que revisaba bien el papel. El papel higiénico. Está limpio obviamente. Está limpio obviamente. Seguimos. La Super Boom. No, esta es Perlen, Super Perlen Tienen tres días aquí en la caja Bueno, iban a ser tres días con hoy Este es Vaporub, creo Él me va a dejar en comentarios si si estoy bien o estoy mal Pero hoy las voy a sacar, las voy a dejar afuera Y creo que en el siguiente video les voy a enseñar Como las trasplanto Que hermoso está este cactus Está hermoso Y yo he visto todos los cactus de él como florece Y la verdad que les dan unas flores muy muy bonitas Miren Son una ternurita Y de pensar que he visto sus fotos, videos en Instagram, en Youtube Y que tuvo el corazón de mandar una de sus plantas de él Ay, son muchas Ya van varias que yo no había visto en personas solamente en fotos o videos Me dijo que revisara bien Y de máscaro el mandor suavele ¿Esto es un Iannium? Todo lo Esto es un Iannium Así tan 명 associates Un Iannium einmal Un Iannium Adiós Itici Semillas son de tabaco Este es un fruto Que yo quiero las semillas de este fruto Y miren, si me lo mandó Se lo pedí Y si me lo mandó Este me dijo que era de una planta No recuerdo bien Creo que es una planta que da flor Una flor muy bonita Que me dijo que le hubiera dado a su hermano Y que a su hermano ya le hubiera floreado Miren esta Uy, esta está hermosa Son de las que tienen las hojitas gorditas No recuerdo ahorita el nombre la verdad Tengo una que también mi amiga Leti me regaló Pero es de otro color Este es el canal de mi amigo Muchas gracias Marcos guardado para mi amigo Lalo Britti Muchas gracias amigo Mi huerto terraza Por favor Suscríbanse a su canal Vayan a ver Tiene un video Unos videos muy padres Yo la verdad lo conocí a él Por el video de las jícamas Y hace videos muy completos Ah, perdón por el ruido que se oye Pero están componiendo una calle A una cuadra donde yo vivo Pero pues hoy llegaron las plantas Miren que bonitas A las personas que están en este mundo de las plantas Entenderán lo que siento al ver las plantas Y lo que digo Miren esto Qué hermosa De esta no tengo yo Es un Aienio De las grandes Aienio Hermosa Y miren ya tiene raíz Un poco deshidratada Pero Hermosa De esta De esta si tengo Pero me gusta mucho también Me gusta mucho esta Esta es un Calanchoe Pero todo lo que es Que te envían De corazón De bienvenido Esta igual Da una flor muy bonita Esta la verdad No sabría decir cual es Pero también parece Que es un Calanchoe Está padre Va a ser un poquito largo el video Porque si son varias Y quiero sacarlo con mucho cuidado Y le estoy sacando Para que pues tengan Un poquito de De aire Que ya no estén Estarradas en la caja Y lo que las Trasplanto Uy Hermosa ¿Verdad? Si ven que se está moviendo La planta Es porque si estoy un poquito Nervioso Con la emoción De la De las plantas Una que hace tiempo La quería Pero la verdad Es una planta De cara Aquí en México Ay Muchas gracias Amigo Es la aleta De tiburón Se rompió Esta hojita No importa Está Hermosísima Gracias amigo Muchas gracias No me imaginé Que de esta Me ibas a mandar Está Padrísima Miren La aleta De tiburón Los que estamos aquí Sabemos que a muchos Nos gusta esta Hermosa Sigue más También a mi amiga Alma Capsutera Ella le Pedí que me ayudara Si Conocí alguna De estas plantas Para que me dejara El nombre Ya que no conozco De todas Les mando un fuerte Saludo Acaba de decir Su cumpleaños También el de su hija De Rocío Les mando un fuerte abrazo Hasta Argentina Muy espinoso El abrazo Otra Y un kiwi Una plantosa Muy bonita Es una esterea Si estoy mal Me corrigen Muy bonita También Se les crece Semillas Son semillas Son semillas De girasol Que también Ya tienen subidos Como se les dieron Uh Hermosa Muy bonita Dentro de la rodilla Dentro de la rodilla Muy bonita Los plantas Amigo La verdad Muchas gracias Se me van los nombres Se me van los nombres ahorita Es una esterea También creo Muy bonita Esa está hermosa Es una larisgada Muy bonita Esas son unas suaves Muy bonitas Una jabotia cebra Bonita Uy Esa está hermosa Muy pequeñita Muy bonita Belleza Es una Crásula Semillas de girasol Están pequeñitas Porque son las puertas semillitas La cáscara Obviamente ya no viene De maíz Yo me compartí también De sus semilleros Uh Esas son de unas simillas De unas que dan Como una cebolla Y hojas largas Y en medio dan un tallo Y salen unas puertas muy bonitas Esas son semillas De amaldilis O azucenas Esta Él me dijo Que me iba a mandar Por clave Son de cactus Pero Me dijo Que me iba a mandar Por clave Este es su canal De él Para que sigan Esta es la uno Se supone Que es Porque son semillas de cactus Esto No Pero No Que me iba a mandar por la numeración de esto yo voy a checar aquí, en los mensajes, semillas de que son. La 1, estas son semillas de este cactus. Las 5, wow, creo que ya se están cayendo también. Son semillas de las que tienen las piñitas. Saben que estoy empezando a terminar las semillas de cactus, como lo he visto en mis videos. Y esta, es de esta, de una aviznaga. Rinaldo. Es una mamilaria plumosa. El girasol. Delate morado. Una margita de... De esta, no tengo yo todavía cuáles, pero igual son semillas. Maíz morado. Girasol. Mostaza. No he pronunciado la semilla de mostaza. Maíz. Maíz. Uy, me mandé un tomate para que de aquí pueda yo sacar las semillas. Este creo que se pone en negro completo. Estoy de la de fatal madurar. Verdolaga. De las que venden en los tianguis a mercado. Semillas. Uy. Otro cactus. Muy bonito. Se le ganaron por acá algunas semillas, creo que ha de ser de la aviznaga. Uy, qué padre está este. Parece garambullo. Creo que sí es garambullo. Un bebé. Cactus. Sí. Se cayó. Se cayeron semillas de la aviznaga. Lo voy a dejar por acá. Para que no se me vayan a perder. Otro cactus. Muy bonito. Me dijo que algunos se iban a ser parecidos, pero dan diferente flor. Pero no importa. No, está repetido. Cuando te lo regalan es bienvenido. A veces también hasta compramos repetidas para volver a tenerlas. De verdad que se siente muy bonito verlo en internet, en videos, en fotos. Y después tenerlo contigo, la verdad que sí se siente muy, muy bonito. Este es un cactus muy bonito que ya tenía rato que lo había visto también. Y miren cómo se ve bonito. Bien. Muy bonitos. Muy bonita. Y uno gordito. Esas son flores muy bonitas. Se cayeron algunas semillas. Unos bebés. Muy bonitos. Están muy bonitos. Hermoso. Hay gente que no les gustan por las espinas. Yo la verdad iba a decir que al inicio no me gustaban los cactus, pero hoy en día me gustan tanto como las florentas. Muy bonitas. Esta mamilaria. La verdad que estoy muy emocionado. Muy bonito. Muy bonito. Fue un bonito detalle de mi amigo. Compartir una de sus plantas. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Unas semillas, esas son de pimiento Que me compartió Unas semillas de cactus Este dos, esas semillas Son de este cactus Ya hace falta que me diga el cual es porque No recuerdo si me mandó la foto Yo recuerdo nada más de las 5 Pero también debe ser de cactus Siempre viva Son semillas de siempre viva Me imagino que son de las Como las señoritas Me mandó frijoles A la colchó También los ha cultivado Arocote Frijoles, arocote De esas son de mucha variedad No voy a tirar la caja porque voy a revisar Que no salga que hay otra semilla más Este es de peyote Son semillas Y también me mandó unas cintas Que son para que yo le ponga el nombre Las escriba Son muy buenas Él las utiliza Para poner el nombre a sus plantas Y si, miren Creo que si hay semillas tiradas Del cactus de la minoria Eso sería todo Muchas gracias Y me mandó esta vela De cactus Muy bonita, amigo Pero no la voy a utilizar La voy a dejar así Y hablando de cactus Esto sería todo lo que me mandó un amigo Estos cactus Los acabo de hacer Son de cemento Díganme si fue buena idea o no Son para colgar Tienen aquí para que entre el clavo Y queden colgadas en la pared Dejen en sus comentarios Si fue buena idea O no fue buena idea Y ya que andamos por aquí Les quería dar un avance De que las plantas Haban ido Las plantas en videos anterior Están ahí Así van Esta es la que tiene más chiles Que en verdad es de mi mamá Ella las cogió Y tiene Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete chilitos Y está muy pequeñita la mata Se lograron nada más cinco De Las otras todavía están en floración Te aparecen en uno o dos Y se lograron nada más cinco De quince que planté Pues bueno Esto sería todo Por favor Suscríbanse a este canal Mi Huerto Terraza Es un buen amigo Te agradezco mucho Por las plantas que me mandaste Las semillas Te mando un fuerte abrazo Muy espinoso Él está en la Ciudad de México Y pues qué bonito detalle De que compartan contigo las plantas De que están en este mundo contigo Y pues eso sería todo Hasta un nuevo siguiente video Que les voy a enseñar Cómo van a quedar trasplantadas A lo mejor no compren muchas macetitas Y los hagan en vasos reciclados Porque pues ahorita Económicamente no estoy yo bien Y Pero lo haré en vasos así Deshechables para que Pueda plantarlas ya Porque eso es lo que necesitan Ya necesitan un buen riego Porque aquí hace mucho calor Y allá en México Pues es lo contrario Hace frío Entonces eso sería todo Que estén muy bien Les mando un fuerte Fuerte abrazo espinoso a todos Cuídense mucho por favor Y me comentan Si les gustó esta idea que hice Para colgar en el jardín Los adornos Me dicen si les gustó